¡Suscríbete al canal! Pero, verán como nuestra aventura se convierte en dinero si Dios lo permite Así que empecemos Con todo lo que está pasando en China, vemos el mercado como en verde y rojo Nada especial, vean el SP500, es meh La cosa más equis del mundo Hay verdes, hay algunos rojos, los que se esperaban obviamente Nada, nada del otro mundo La pelea de Bitcoin contra el mundo sigue su curso X y normal Bueno, acepto por todo lo que vamos a hablar Pero nada, se ha movido como pueden ver El mundo cripto prácticamente se puso en pausa A excepción de Cardano que mientras varios caen Cardano sigue resistiendo Lo cual es este de admirarse Y pasemos a la carnita Es hora de ver la carnita Empecemos con ¿Qué es lo que debemos hacer de las noticias que vamos a ver? Obviamente, más bien ¿Qué tipo de señal nos está dando? ¿Y qué deberíamos entonces de Invertir, comprar, revisar, checar, seguir? A ver si le sacamos provecho a la situación Primero que nada, Evergrande Reaccionemos a la noticia de Evergrande ¿Qué pasa con la empresa y por qué le afecta los mercados financieros? Sabemos perfectamente que Una caída significa Voltear a ver al SPXS Y decidir Ok ¿Es momento o no es momento? Creo que Evergrande caerá ¿Chino dejará caer a Evergrande? ¿O no? Y eso quiere decir que SPXS entonces Se convierte en Algo que quiere A la fecha de deuda de Evergrande Se interesa 300 mil millones de dólares Haciendo de esto la firma en Movimil Era más endeudada del mundo O sea, hace un Lehman Brothers otra vez en China No puede pagar Puede dejar de pagar No está vendiendo Las ventas van a seguir cayendo Chéquense todos los negocios que tiene Salud, agua, vehículos eléctricos Fútbol Fútbol Proyectos sin concluir No hay manera de que se recupere No la hay Y va a arrastrar a todos con ella Por lo tanto Debe haber gente comprando O más bien Es un buen momento para comprar Un SPXS que Va a ver al mercado Y nada Poquito Nehí esperar A ver qué pasa De hecho De hecho la expectativa Podría ser que el gobierno chino Los rescate Sin embargo Firmas inmobiliarias como Anbank Grupo HNA O HNA Group Que veron Sin que las catara el gobierno Esto lo he leído mucho ya Que no China no El gobierno chino No quiere rescatarlos Como tal Quiere dejar Que el mercado Tome su curso También se registra Que más de un millón Y medio de ciudadanos Ya pagaban A ver ganas Y apartamentos Que no han sido terminados Se reporta que Te mueren y protestas En todo el país Ok Esto no era la más Paz en México Con HOMEX Sino que en China También Y Lo que le pasó A HOMEX Es que pues Pues bye Entonces van por ese camino Luego Esa es una Está arrastrando China A la economía Lo cual pone ojos En SPXS Luego El régimen chino Busca testar Nuestro favorito Obviamente Bitcoin Busca testar Un golpe definitivo Al uso de criptomonedas Y esta parece ser Que es en serio El anuncio Del banco central Sobre la prohibición De las instituciones Financieras Y las empresas De pago Y de internet De facilitar El comercio Con medios digitales Generó Especulación De servicios Y divisas Dejaran de ordenar Definitivamente En el país asiático El banco popular De China VPC La declaración De VPC De que toda la actividad Es vinculada Con las que Estuvieron Incluyendo Transacciones En mi lado Y su publicidad Es ilegal Y delictiva No es la primera vez Prácticamente Es un meme Pero todo parece Indicar que esta vez Es en serio O sea Como dirían los Simpsons Esta vez es por dinero Entonces No hay de otra Más que estar Alerta Y chequen esto El VPC Menciona Específicamente A Bitcoin Y Ethereum Así como Otras monedas Virtuales Emitidas Y emitidas Por autoridades No monetarias Para recordar Que su estatus No es el mismo Que el de las divisas De curso legal Y por lo tanto No pueden Secular el mercado Como moneda O sea Que no No puedes No puedes O sea Nadie No puedes Tener el servicio De que alguien Mande dinero A De tu banco Al exchange O Transaccionar con ellas Y decir Te compro este coche Con este Bitcoin ¿Sabes? La historia de China Por ahí Del Bitcoin Ya tiene un estatus De meme En la comunidad Ok Si Pero entonces Esa es una alerta De que Nos estamos confiando En ese caso Las últimas Clarificaciones Sugieren que Aquellos involucrados En las tradiciones O el minero De criptomonedas Ahora se deberían Ser procesados Judicialmente El banco Tomaba Que tomara Medidas severas Contra la especulación De monedas virtuales Y las criptomonedas Financieras Relacionadas O sea No puedes Entonces Ir al exchange Y hacer Date trading De Bitcoin Contra Ethereum Ni siquiera Deja tu de Bitcoin Contra Yuan Bitcoin Contra Ethereum Buy Benjamin argumenta Que la prohibición Es necesaria Para mantener El orden Financiero Y social Bueno Es honesto Lo que quieren Es mantener El orden Su orden O como sea Que Definan El orden Pero son honestos Están de acuerdo Ok Mucha gente Dice que Esto hace que China China Goes dark Ok Entonces La oportunidad Es de todos Los demás Es lo que La mayoría Es el mensaje Que los más Bullish Están diciendo Pero puede ser Hopium Recuerden que puede ser Hopium Si bien el precio De Bitcoin Nada más bajó Dos mil Y feria dólares Y luego empezó A regresar Pues hay que esperar Porque No debemos Este Dejar que Hopium Sesgue En nuestro juicio Aún cualquier cosa Puede pasar Luego Market Watch Que ya saben Que es Chingón Advierte Sobre los Lingering Impacts O sea Los 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 impactos Que están Pendientes Sobre nosotros Que penden Sobre nosotros Como espada De Adamocles Sobre lo que Acaba de hacer China Y es todas Las razones Por las que La gente Se confía Se quiere O se está Confiando El Hopium China More recent Mesh Particular Ah está En inglés Ya lo sé Particular Tire Over the country Crypto Services Crypto Derivatives Exchange And offshore Crypto 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 Exchanges That have Business Or operations In the country O sea Si estás Si estás Adentro de China Pero operas En China También Tienes Que Que Prepararte Traders Invertidos Acostum To China Fod And similar Shock News Exactamente Los inversores Y los traders Están acostumbrados Al Fod Lo cual Es una Es una Es una Flag Una red flag Es una bandera roja De que Hay algo mal ahí Hay que poner Atención Cada vez que esto sucede Cada vez que esto sucede Los mercados se caen Pero El efecto dura menos Y se cae menos Cada vez Lo cual Es también Una Una red flag En mi opinión De que Todo el mundo Se está confiando However Aside from the price impact China's more recent strike On the crypto CME For a change The global distribution Of the crypto industry Este último crackdown En efecto Va a cambiar La distribución De los poderes De los poderes Crypto en el mundo Como lo hizo Con la minería En marzo Eso quiere decir Que Si China va en serio Y se va a quedar Fuera del mercado Todos los demás Tienen una oportunidad Y además China va a crear El propio Necesita poder Comerciar Con Venezuela Con Rusia Con todos esos Y necesita Estar fuera Del De Swift Del sistema Swift Con el que Estados Unidos Puede castigarlo Y monitorear China no quiere Que lo estén monitoreando Obviamente Como todos En la vida Pero China más Entonces Después de eso La moneda Tiene dos lados Esto es diferente Alguien dentro Del sistema Con una broma Nos deja ver Más o menos Como piensa Dennis Lynch De Morgan Stanley Durante una discusión De Morningstar's Yearly Investment Conference O sea En la Morningstar's Conferencia anual de inversionistas Dijo que I like to say That Bitcoin Kind of Like Kenny From South Park He dies Every episode And he's back again O sea Así que Bitcoin muere Como Kenny Cada episodio Y el siguiente Regresa Lo cual Es nada más Food for thought Alguien así Opinando Algo así Es A tener Bitcoin O sea Después de escucharse hablar Seguramente Fue a comprar Bitcoin Luego Vamos a este Que es importante Ya tenemos El lado de China Ya tenemos Tenemos que A ir al lado De Estados Unidos Que estén Haciendo Ellos Para que nos Den señales De compramos O no Bitcoin O más bien Compramos Más o menos Bitcoin Porque al parecer Su problema Su problema Principal Es Bitcoin Entonces Luego de la movida De China ¿Cuál es la postura De gobierno De Joe Biden Respecto De las criptomonedas Y esto es lo importante Joe Biden Quiere poner A Saúl O Maroba Para presidir La OCC Que es la Contraloría De moneda De Estados Unidos Y lo que tiene De especial Ella es Que No nada más Se ha mostrado En contra De Bitcoin Sino De los Bancos De la banca Privada Eso es lo que Importa Porque al estar En contra De los dos Crear un enemigo Común De Bitcoin Y de la Banca Privada Creando Así Que El lobby Y todo el poder De la banca Privada Le dé un descansito A Bitcoin Quiero pensar Quiero pensar Ok Junto con una postura Antibitcoin O Maroba También considera Que la banca Privada Tiene demasiado Poder Ok Si 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 Lo que me permite El crecimiento Económico De Estados Unidos También Podría ser Habrá que Les hicieran Porque la banca Privada Es la que Permite a Las personas Crear Negocios Nuevos Etcétera Etcétera O Maroba De llegar a ser Elegido Ase unir En la lista De funcionarios Que no ven Con buenos ojos A Bitcoin Como es el caso De la Senadora Democrática Elizabeth Warren Es muy importante Eso Hoy me perdí Aquí Y considero Que la que Bueno como un peligro Para sistema financiero Actual Una cosa Es esta chica O Maroba Y otra Es Elizabeth Warren Que son Obstáculos Tampoco 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 Iba a decir Política Que hay que Hacer Tampoco Personas Que faltan Bueno si Faltan De educar Pero Pues Es Política Obviamente Van a defender El sistema Para el que Trabajen Este amarillo Lo pusieron Estos De Hay pro Y este es el que yo Puse Bitcoin es un peligro Solo es parte De una lista De políticos Que han fijado Su postura Contra el Bitcoin Del ecosistema Encuentra tanto De Bitcoin Como del ecosistema De las DeFi Las DeFi Entonces No nada más Es la chica Del banco De la OCC Es Elizabeth Warren Es China Vamos a ver Que dice Gary Jensler Ah aquí está Otra vez Elizabeth De la SEC Además De la Comisión De Bolsa Y Valores De Estados Unidos Todos quieren Meter su cuchara Y opinar Sobre Bitcoin Y las senadoras Estadounidenses Elías Eduard En presentar En el día De algunas reflexiones Sobre el ecosistema De las monedas Digitales Ante el comité Bancario Del senado Algunas reflexiones Ok En la actual No tenemos Suficiente producción Para las inversiones En las criptomonedas Pues Ok Si Concordaría Es el Sí Casi Casi Es el viejo Este Ajá Como dice Pero que a veces De momento Es más como El salvaje oeste O el viejo Mundo De cuidado Cuidado Compradores No sé Qué es eso Que cité antes De que Promulgar Reyes De valores Esta clase De activos Está plagada De todos Ah ok Bueno Sí Pero En la onda Regulada También están Los Madoff Y todos Ellos Entonces No es que no haya Scams En los dos lados ¿No? Los proyectos De la SEC Sí En cuanto Es propuesto Para la SEC Jensler Destacó Una serie De ideas Que puedan Abordarse Mediante Las dos Víos Primeramente Señaladas Y todo Es lo que Quiera Tener La compra Venta El préstamo El mercado De stable Coins Las stable Coins Les dan Miedo Porque Hacen Absoluto Al dólar En En Un Parpadeo Mecanismos De inversión Que vayan Exposición A las criptomonedas Y o derivados O como Uniswap Servicios De custodia Como Exodus Warren Contra Los exchanges Y las Criptomonedas Este también Es importante Mientras Jensler Aclaraba Que era una Persona Totalmente Neutral Hacia la Tecnología Pero Reconocía Que los Modelos De negocio Carecen De leyes Apropias La senadora Warren Tomó Una postura Mucho Más agresiva Frente a Estos temas Señalando Especialmente Los acontecimientos Que resultan Más Perjudiciales Para los Inversionistas Luego Importante Lo que dice Warren Mucha gente La sigue Escuchamos Muchos Sobre Cómo Las Criptomonedas Tratan Sobre La Inclusión Financiera Quiero Probar Contigo Si Criptomonedas Haciendo Una Mejora Con Las Criptomonedas Financieras En Crestión De Ahora 400 Mil Millones En Valores De Mercado Simplemente Desaparecieron Bueno No lo tenia Haciendo Un Stable Coin La Habana Es Que Es Una Estadística Sin Contexto Páganse En Los Exchanges Pues Si Los Exchanges Fallan Ya Hemos Visto A Cu Con Fallar Hemos Visto A Un Sub Fallar Hemos Visto Al Mismo Eterium Fallar Hace Poquito No Se Que Tuvo Que Hacer Coin Ves Cuando Su Ethereum Bueno Algo Algo Estaba Pasando Con Ethereum Hace Poco Costo De Las Operaciones Ajá Si Las Operaciones De Ethereum Son Caras Pero Eso Es Porque Es Ahorita Al Principio Así Como Antes Un Auto Era Caro Ya Todo Mundo Tienen Autos Lo Mismo Ok Rectificando La Noticia De La Chica Llamada Saúle O Maroba Como La Directora De La OCC O La Contralora De Mon La Moneda El Asombroso Viaje De Bitcoin Desde Un Obscuro Experimento Tecnoutópico Hasta Los Libros De Creación De Mercados De Goldman Sachs Y Las Carteras De Inversores Intricionales También Es Fascinante En Un Sentido Más Profundo Proporciono Un Los Bancos Los Gobiernos Todo El Gobierno No Quiere Perder El Control Del Dinero Muy Importante Y Que Quiere Decir Esto Quiere Decir Que No Debes De Vender Tu Bitcoin La Poder Es De Que Gente Dentro Del Gobierno Gringo Y China Mismo Estén Comprando Bitcoin Se Elevan Mucho Porque Es Algo Que Ellos Saben Que No Pueden Detener Estamos Estamos A Punto De Es Probable Que Pronto Más Bien Tenemos Que Seguir Siguiendo La Noticia Y Ver Como La Gente Saca Su Bitcoin Y Su Cripto De China Mientras Hay Dos Cosas SPXS Por Evergrande Y Hay Miedo Con Bitcoin Y Recuerden El miedo Es el Momento De Comprar Obviamente Esto No Es Ningún Consejo Financiero Es Nada Más Una Documentar Como Nos Está Yendo A Nos Nos Entonces SpXS Y DSA De Bitcoin Cauteloso Nada de Alocarse Ni Nada Y Esperar Estar Pendiente De Las Noticias Y Como Última Noticia Que Nos Parece Que Es Wholesome La Glorieta Que López Cambió O sea Que Quitó La La De Colón Aquí En La Ciudad De México Las Femenitas La Cambiaron Por Una Glorieta De Mujeres Que Luchan Esa Deberían De 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 La La Neta Eso es Todo Por Hoy Nos Vemos Cuando Nos Tengamos Que Ver Esperemos Que Si China No Salva A Ever Grande La Secuidad No Sea Fuerte Y Espero Que Muy Pronto Elizabeth Warren Va Recibir Visita En Todos Sus Teléfonos Y Contactos De Maximalistas De Bitcoin Que Están A Punto De De Una Lección Así Que Estamos En Contacto Like Suscribirse Este Campanita Todas Las Redes Etcétera Etcétera Bye Chau